Bueno, la verdad fue mucha responsabilidad, era un equipo fuerte, fue un partido difícil, sinceramente, fue físicamente desgastante, en lo personal yo lo sentí bastante pesado, pero bueno, el esfuerzo nunca paramos, por esfuerzo, por ganas, por entrega y lucha, y creo que es el camino, el resultado lamentablemente no se nos dio, pero bueno, estamos ahí, estamos dando pelea y espero que los próximos partidos terminen con un mejor resultado. ¿Cuál es el esfuerzo que se hizo de la semana? Porque tuvieron una semana muy pesada, tuvieron un juego entre semana, y luego el fin de semana, y más los viajes, ¿cómo crees que el equipo está ahorita en el tema? Bueno, creo que, bueno, sí fue pesado, fue pesado el clima en Mazatlán, la verdad sí, bastante húmedo, a eso le sumamos que nos quedamos a entrenar en Guadalajara, creo que, bueno, más que por la parte negativa, nos aportó para reconocer la cancha, para adaptarnos un poco al clima, sin embargo, creo que nos queda mucho por trabajar, siendo realistas nos falta mucho trabajo físico, y bueno, es lo que nos estamos enfocando ahora para el próximo partido, y espero que nos vaya muy bien. Bueno, aprovechar lo que es la fecha FIFA, tienen casi dos semanas para poder corregir todos los errores que se vivieron en estos dos últimos partidos. Claro, como te digo, hay que trabajar, no hay otra, hay que seguir trabajando, seguir buscando sumar, y pues la única manera de poder ir a competirle a los equipos que nos faltan es con el trabajo duro de estas semanas, el trabajo intenso, y bueno, hay que trabajar y mejorar lo que nos hace falta. ¡Gracias!